La media aritmética entre los términos los n términos de la sucesión T sub n que está en progresión aritmética se define como dos puntos A igual a la suma de ellos no sé si logran identificar los T de los más sí, espero que sí dividido en n así se define la la media aritmética ¿qué cosa? después del 3 viene el T de n o vienen unos puntitos aquí vienen unos puntitos más la voy a definir nuevamente la fórmula de la media aritmética ahí creo que se ve un poco mejor eso dividido en n entonces fíjense que acá para definir la progresión en la media aritmética me salió aquí la suma de los términos de una progresión aritmética pero yo no sé todavía cuánto vale la suma así que voy a dejar planteado cómo la podríamos encontrar y ustedes la van a encontrar no va a ser difícil yo les voy a ayudar harto pero ustedes tienen que encontrar como la fórmula genética entonces fíjense ¿cómo eran los términos de una progresión aritmética? el primer término se escribe como la partida ¿cierto? el T sub 2 era A más D ¿si? el T sub 3 era A más 2D ¿y cómo se escribe el término genérico? el término genérico se escribe como A más N menos 1 por D entonces recuerdo cuando yo quiero sumar los términos de una sucesión entonces ¿qué hago? aquí escribo el término genérico de la sucesión por ejemplo si lo voy a escribir dependiendo de fíjense que esto depende de N N es lo que va variando D y A son fijos entonces por ejemplo que dependa de J entonces va a ser A más J menos 1 por D desde J ¿cuánto? voy a sumar desde J igual 1 hasta N recuerden ¿quién es en esto? estos son los J desde igual 1 hasta N de los términos sub J simplemente le cambié el índice ¿ya? cambié N por J nada más podemos ir poniendo los índices que nosotros queramos entonces reemplacé el término genérico de una progresión aritmética y lo reemplacé acá ¿y esto lo podríamos calcular? esa es una buena pregunta eso va a quedar como tarea ustedes van a tener que calcular cuál es la suma de los primeros términos de los N primeros términos de una progresión aritmética recuerden que A y D son constantes simplemente acá tienen que hacer un juego muy parecido al que hicimos anteriormente cuando definimos una suma súper larga pero acá van a tener que despejar estas variables y simplemente van a depender de J menos 1 nada más ya